salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta por qué se duermen mis dedos meñique y anular recordemos que el adormecimiento y hormigueo del dedo meñique y del dedo anular son síntomas comunes del atrapamiento del nervio cubital a menudo estos síntomas vienen y van suceden más a menudo cuando el codo está doblado como cuando conduce o sostiene el teléfono o está sosteniendo algún artículo en especial esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto y cuide su salud y y y y y y y Gracias.